Una botana para los niños o incluso en un bar casero. O también con tus papas, calabazas y cabotas en botanas hechas en casa. Para una botana natural y saludable. ¿Quieres unas deliciosas papas en espiral fritas hechas en el horno? Slicer Room puede hacerlas. Coloca la cuchilla para hacer espirales y es unas papas perfectas que todo el mundo amará. Usa la cuchilla trituradora para hacer ensaladas de mol al instante. ¿Alguna alternativa saludable en lugar de pasta? Slicer Room puede hacerlo. Dile adiós a las calorías de la pasta. Convierte unas calabacitas en un delicioso plato de fideos de calabaza. Llama ahora para obtener tu Slicer Room junto con la cuchilla para rebanar, la cuchilla para hacer espirales y la cuchilla trituradora por un precio increíble. Slicer Room, la práctica herramienta de cocina que lo hace todo. Llama al número que corresponde a tu país y ordena tu Slicer Room ahora mismo.